Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo una serie de diamantes cazados con arco durante dos días en la reserva de Buronga Sabana Y sin más preámbulo, comenzamos Terrete y yo nos encontramos en la sabana central, vamos a mirar, mira, ahí vemos un orice, vaya, un nivel 5 Vamos a ver si podemos hacer el lance Mira, tengo ahí delante un foco, pero no, voy a ir a por el orice Mira, el foco sale corriendo, el orice sale ahí corriendo Vamos a ver si podemos ver el orice, ver si nos va para allá atrás Así que nos va a tocar perseguirlo Vamos a ver si se nos mete ahí de atrás, detrás de la lomita esta Así que vamos a buscar sus huellas y a ver si lo localizamos Vamos, Terrete Ya lo tenemos localizado ahí enfrente Mira, ahí está quitecito, vamos a hacer el lance con el arco y la flecha de 600 gramos Cogemos, apuntamos y disparamos Ya le hemos dado Venga, Terrete Busca Busca, Terrete Ya vemos ahí que ha caído, pero vamos a dejar que Terrete trabaje Y se gane, se gane sus galletitas Vamos, Terrete, que lo busco yo antes que tú Venga, muy bien, muy bien, ya sales corriendo Eres un todo un campeón Vamos a ver qué punto Dios nos arroja Vemos ahí un sangrado muy bonito Venga, Terrete Te vamos a elogiar y vamos a ver si te puedo hacer una foto A ver Venga, no la resiéntate, anda, vamos a sentarte, hijo mío Siéntate para la foto Venga, así Siéntate para la foto, que quedas muy guapo Muy bien, una foto muy bonita Vemos un diamante 338,90 Vaya longitud de cornamenta Tenían, a ver si pueden hacer el Espero que pongan pronto el Turak Y nos diga la longitud de las De las cuernes y el diámetro de las bases Porque sería muy interesante Guardamos nuestro animal Y vamos a seguir cazando A ver qué nos encontramos Venga, Terrete Vámonos Lleamos en el horizonte Y si no vemos nada Yo creo que nos vamos a ir a Al lago mayor A ver qué podemos encontrar por aquella zona No vemos nada por el horizonte Vamos a ver por aquí Seguimos sin ver nada Quiero comentaros que hoy voy a intentar hacer todos los lances con el arco A ver qué tal se nos da Hemos llegado a la salida del lago Siguiendo la huella de un compreso máximo Lo tenemos ahí delante Vamos a hacer el avance Y disparamos En esta ocasión hemos cambiado de flecha Venga, Terrete busca Hemos cambiado de flecha a la flecha trazadora de 420 gramos Y vamos a ver qué puntuación nos arroja Terrete ya está allá al lado Con la sangre Puesto que tampoco te digo que haces Que corres mucho Que si Terrete que te escucho Venga, vamos a alejar un poquito Venga, quédate quitecito Y vamos a recoger a nuestro Ñu Un diamante 38,30 La verdad es que es un animal bonito Precioso Cada vez que los veo me acuerdo mucho de los documentales Cuando atraviesan el río Mara Para pasar de una hora y a otra Y les están esperando los Los cocodrilos Vamos a ver Que escuchan un poco Por ahí me parece A ver si lo veo Y si no Llegaremos a la orilla del lago Y seguiremos Seguiremos buscando Vamos a ver Escuchamos ruido Pero no No vemos nada Así que Llegaremos a la orilla del lago Y buscaremos por Por la orilla A ver que no Que nos encontramos Vemos un montón de huellas ahí Ahí vemos un faco Un nivel 5 Al lado tenemos un nivel 3 Vamos a ver Con nuestro arco Vamos a ver Apuntamos con el telémetro 15 metros Y disparamos Madre mía la que se levantó Ay cuantísimos había Vamos a ver Hemos dado a ese A ver si podemos hacer otro No Ese hemos fallado Ese ha Ha sonado Que ha dado En árbol Así que venga Perrete busca Sale ya corriendo A recoger Nuestro faco Lo tiene ya al lado Se nos queda mirando Diciendo Oye Estoy aquí Felicítame Vamos a Felicitarte Siéntate un poquito Vaya que me he equivocado Venga Un elogio Venga Ahora siéntate Si ya Venga Ahora siéntate Y ahora te damos La galletita Muy bien Perrete Mira que te gusta La galleta Vamos a ver Que puntuación Nos arroja Nuestro faco Nivel 5 Un diamante 59 con 10 Como estaba tumbando Le podemos ver Bien los colmillos Pero bueno Más o menos Ahí se dio un poquito Así que vamos a guardar Nuestro animal Y vamos a A recoger al otro Que Que le dimos Venga Para que te busca A ver si encuentra Que cuando disparamos La segunda flecha Escuchamos chillar Al cochino Vale Ya sale corriendo Ahí Sale corriendo Ahí Escuchamos Llamadas de advertencia Vamos a ver Un impacto No ha sido Muy bueno O sea que No le hemos dado Un órgano vital Mira como Gruñe los cochinos Ahí Mira como Los ruñes Que había un montón Vamos a ver Ya estamos aquí Llegando Muy bien Perrete Te vamos a elogiar Y vamos a ver Nada Un nivel 1 Pele rojo Pero bueno Le hemos dado mal Le hemos dado en el cuello Y Vamos a ver Si vemos más Más cochinete Si podemos hacer lance Y si no Pues continuamos Vamos a ver No encontramos nada Pues venga Perrete Vamos a otro sitio Para que lo encontramos Por ahí Vamos aquí avanzando Perrete y yo Ahí vemos otro Ñu Vamos a hacer el lance Con el arco Que está cerquita Se nos gira Viene para nosotros Pero Vamos a apuntar al corazón Y le hemos dado Le hemos dado Sale corriendo Pero ha caído Venga Perrete A buscarlo Ya sale Perrete Corriendo Vamos a ir detrás de él Vemos el impacto De sangre A su sangrado Buenísimo O sea que Seguramente Hemos tocado Pulmón Corazón No sé Que hubiera caído Enseguida Pero eso Fijo Que pulmón Si Y como la fecha Tiene mucha penetración Es posible Que le haya llegado Hasta Hasta el estómago Vamos a ir corriendo Que nos llame Perrete O diciéndonos Venga Aquí el único Que corre Es yo Ya vemos allá A nuestro Ñu Y vamos a ver Que Que puntuación Nos da Muy bien Perrete Mira como Un diamante Otro diamante 38,30 La misma puntuación Que la anterior Dos diamantes Y un mismo día Pues es una Una grata sorpresa Así que Vamos a Aguardar nuestra pieza Y vamos a Felicitar a Perrete Que nos está reclamando Su premio Venga Perrete Que lo estás haciendo Muy bien Muy bien Perrete Así que Vamos a ver Que encontramos En el horizonte No vemos Nada por allá Arriba No vemos Nada por abajo Así que Nos vamos a ir Más al norte A ver Que encontramos Venga Represéntate Un poquito Mientras yo busco Que si no Te trato el día Corriendo Por el Alrededor mío Y no me dejas Concentrarme Venga Muy bien Otra galetita Perrete Que lo estás haciendo Muy bien Y venga Que nos vamos a ir Al norte A ver Que Que encontramos Por allí Venga Muy bien Túmbate Así Vámonos Para allá Ya hemos llegado Al norte Vemos Hay un grupo De Kudu Madre mía Que buena Tiene esa Un nivel 5 Vamos a hacer El lance Con el arco Que viene Para nosotros Y vamos A disparar Uno Disparamos Al otro Uy Me huele Que se han Bugueado Me huele Que se han Quedado Bugueado Porque no Salen Corriendo Pero bueno En fin Vamos A hacer Caja Entonces Venga Carrete Busca Ahí escuchamos A los búfalos Vamos a disparar Otro A ese Que estaba Ahí No te pongas En medio Carrete Y venga Ahí vemos Otro Efectivamente Un nivel Uno Una hembra Están bugueados No se mueve Hemos fallado Esa Así que no Venga No No vamos A disparar Más Vamos A recoger Nuestros Animales Y a ver Que puntuación Nos Nos arroja En El nivel Cinco Que si Es un diamante Ya sería El quinto Que hemos conseguido En dos Días Madre mía Que cuerna Tiene Efectivamente Un diamante Treinta y dos Con ochenta Que Cuerna Menta Más Bonita Así que Vamos a Desejar Nuestro animal Y a recoger El resto Mira Ahora Ya salen Corriendo Los animales Ahí vemos Un norice La hembra Que tenemos Ahí Se han Ha salido Corriendo O sea Han sufrido Un pequeño Bug Un bronce Esto Nada No tiene Son niveles Muy bajitos Y una platita Pues nada Yo creo Que por hoy Es suficiente Vaya 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 Jornada Muy buena Vamos a A felicitar A Perrete A jugar con él Porque nos hemos quedado Sin galletas Así que Tendremos que ir A buscar A comprar Más galletas Al puesto Vamos a mirar Por si Caso Vieramos El norice Que ha salido Corriendo por allí No lo encontramos Pues yo creo Que Perrete Que nos vamos A ir Al puesto A comprarte Más galletas Porque no No me quedan Ya Galletas Venga Perrete Vámonos Vamos a seguir Mirando un poquito Leche Tenemos un búfalo Bien cerquita Venga Perrete Vámonos Apuesto Que los búfalos Son Son peligrosos Si te ha gustado Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima